A Fidel Jaramillo le sorprende el impacto mediático que tuvo el anuncio de la Fiscalía General de reabrir el caso que investiga la muerte del expresidente Jaime Roldós Aguilera, así como de conocer la inclusión del Ecuador dentro del Plan Cóndor a finales de los años 70s e inicios de los 80s. Jaramillo, quien es director de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía, considera que el tema ya fue hecho público en el documental sobre el fallecimiento del exmanatario realizado por Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera. Sin embargo, tras la declaración del fiscal Galo Chiriboga en la Asamblea, el miércoles anterior, es más bien el momento de hacer precisiones. Por ejemplo, que las investigaciones jamás se han detenido y que por este motivo se ha solicitado asistencia penal al Brasil. Que se estudien los informes sobre el accidente aéreo que hubo. Fueron unos informes que se levantaron en ocho días, es que no me equivoco. Una cuestión sospechosamente rápida. Jaramillo cuestiona que no se recibe la ayuda necesaria por parte de varias entidades. ¿Cómo no va a tener el Ministerio de Defensa información sobre un accidente aéreo en el que murió un expresidente del Ecuador? Aspecto con el que no concuerda completamente Víctor Granda, quien en su calidad de diputado presidió la Comisión Parlamentaria, que ídago el tema en 1990. Que hubo responsabilidades en el personal operativo, especialmente de control de vuelo, por parte de quienes en ese día tenían que monitorear la nave presidencial. En lo que sí está de acuerdo de manera total es en la reapertura del caso, que a punto de cumplir 34 años aún tiene interrogantes. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos impidió mi ingreso, donde yo quería llegar al Archivo de Seguridad Nacional para justamente revisar documentos relacionados, especialmente con la posible participación de Noriega en este hecho. En todo caso, la Fiscalía también ha solicitado asistencia penal al Paraguay, donde existe una extensa documentación de los archivos del terror, término con el que se les calificó las operaciones del Plan Cóndor en dicha nación. Alex Llanos, Ecuador TV